Lo único que yo les puedo aconsejar es saber llevarse bien en el trabajo, cumplir con las reglas del trabajo, pero hacer amistad en el trabajo es muy interesante. El cliente también se siente satisfecho, no tiene que estarle regañando. Cumplir con los deberes de limpieza, con la amistad, con una sonrisa, engrandece a la persona. La unidad, el apoyo entre compañeros de trabajo, de BCB, yo creo que es lo mejor que puede haber.